Oh, poderoso tu nombre es Jehová Por el cielo hasta el fin Cristo bendita Gloria Que venga a sus caminos amigos Canto Y el que tú Vuelvan a vencer Hasta el fin Gloria Si tú vienes a los caminos De mi Cristo Canto Jesús El que ofrece Vida eterna y salvación Porque mi papá Es el Padre El Señor nuestro Quiero que te dará Te dará La salvación Aleluya Porque mi papá Es el Padre El Señor nuestro Quiero que te dará Te dará La salvación La salvación En el mundo De que nieve Andan las almas De que las andas con Satanás Dios te llama que venga él no te detenga para que entres a la ciudad seré ciudad Dios te llama que venga él no te detenga mi voz para que entres a la ciudad seré ciudad si no vienes a los caminos me grito el Dios es vive eterna mi salvación porque mi paz es el Padre el Señor nuestro y él te dará te dará la salvación porque mi paz es el Padre es el Padre el Señor nuestro y él te dará te dará la salvación el Padre para ti para ti para ti para ti amigo amiga que me escucha te lo escucha bien quizá hoy tú que nieguen esta noche el Señor pero mañana si te vas a estarlo tú no sabes lo que te puede suceder vosotros le decimos que gloria a Dios la primera gloria a Dios si tú vienes a los caminos si tú vienes a los caminos de mi Cristo Él te ofrece vida eterna y salvación porque mi paz es el Padre el Señor nuestro amigo y él te dará te dará la salvación porque mi paz es el Padre es el Señor nuestro amigo y él te dará te dará la salvación y él te dará te dará la salvación y él te dará te dará la salvación Hasta el vacío, hasta el vacío